qué tal amigos y amigas soy Duvania Campos de Nails Garden Designs el día de hoy les traigo un vídeo cortito es el cambio de algunas herramientas como ustedes saben y han visto ya me han ido llegando algunas de Born Pretty y bueno lo que voy a hacer es ir sustituyendo las que tengo obviamente no las voy a desechar las desinfecto bien y las dejo guardadas o simple y sencillamente cuando voy a algún sitio a recibir clases o a dar alguna clase me llevo estas herramientas que en realidad me han salido buenas como pueden ver aquí tengo mis empujadores de cutícula el nipper el corta tips y la pinza entonces el primero que ya ustedes habían visto había sido la pinza que me había regalado mi amiguita Asinoref Verónica esta pinza bueno me dejó impactada por el grosor y toda la forma que tiene los colores y demás en realidad me gustó muchísimo y me ha servido ya también mucho entonces ya estoy haciendo el cambio del set de de la cerramenta aquí tengo el corta tips que como vieron me llegó la semana pasada y tiene muy buen filo ya lo probé viene muy ajustado en realidad me gusta mucho porque tienen este efecto unicornio o este efecto sirena no sé cómo cómo le dirán en realidad ya este corta tips mío puede tener bueno muchísimos años porque lo había comprado hace bueno no recuerdo ni hace cuánto en realidad aquí tengo el nipper este nipper en realidad me ha salido muy muy bueno vamos a estar probando el de Born Pretty en realidad me gusta mucho porque este la tenacita es como más chiquita y me gusta vamos a ver qué tal nos sale en cuanto fortaleza porque con el otro yo quito pedrería cristales todo verdad entonces vamos a ver qué tan fuerte sale 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 él y por último tengo estos dos empujadores de cutícula y bueno este voy a estar igual desinfectando los y cambiando los verdad por este último que me llegó en realidad me gusta mucho son buenas herramientas son livianas no son pesadas pero también vamos a esperar que den el soporte que se necesita suscríbanse compartan denme un like y dejen sus comentarios bye